¿Qué es la filosofía tibetana? ¿Qué es la filosofía tibetana? El término alma. Y yo les digo, ¿dónde está su alma? Entonces ustedes dicen, no está, está por ahí. Está por ahí, por ahí. ¿Sí? Quitemos el concepto y yo y usemos ahora el término alma, ¿vale? Que todo es bien o mal lo hemos usado. El término alma ya no tiene una condición de localización tan clara. Pareciera que está en nosotros en algún lugar. Pareciera que es un tanto luminoso, un tanto extraña, algo simbólico. Si ustedes plantean el concepto alma, ¿qué carajo se les viene a la cabeza? ¿A algunos el almanaque? ¿Sí? Pero evidentemente alguna cosa viene en nosotros. Y podríamos decir, podemos decir, ¿ustedes pueden plantear que el alma existe? ¿Pueden plantear que el alma existe? Con los elementos y herramientas que tienen, ¿pueden afirmar el alma existe? ¿O dirían, bueno? ¿El alma es una necesidad teórica? Depende, ¿no? Sí, algunas veces sí, sí, sí. Pero se da cuenta que no tiene la consistencia que ofrece el hecho del yo. Es como menos práctico, ¿no? Se usa menos. Ahora oíamos otro término, el término espíritu. ¿Sí? ¿Dónde vive el espíritu? Esto que estamos diciendo es una palabra que no es más que una necesidad teórica a nivel espiritual. Y es lo mismo que el yo, no pasa a ser diferente, solo que es una palabra que posee connotaciones diferentes. Pero no es muy diferente de lo que estamos planteando. Hemos hablado del concepto como tal yo a tal punto que hemos creído que él convive en algún lugar de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y hemos llegado a ese punto. Que convive en algún lugar de nosotros. Como si el yo fuese una... un mioma. Como si fuese... como si hubiese un pedazo de seso en la cabeza. ¿Sí? Como si fluyera como la sangre en el cuerpo. Alguna cosa rara nos inventamos, ¿no? Y luego nos decimos que somos inteligentes. Es que son pura creencia eso. Eso no tiene sustento. Excepto sustento teórico. Eso sí tiene. Le da explicaciones a una serie de procesos que sin esa aparente definición serían mucho más complejos de entender. Porque el universo entonces cobraría un modelo que es absolutamente extraño y que no estamos preparados para entender. Este modelo que es profundamente extraño y que no estamos preparados para entender implica como base de que los objetos existen diferenciados porque la mente percibe las fronteras que los delimitan. Pero si retiramos las fronteras que delimitan los objetos los objetos asumen una condición de no diferenciación a los restantes y menos al que los observa. Joder, ¿no? Esto sí es complejo. Si retiramos el yo el modelo que aparece como consecuencia de la nueva propuesta parece tan traído de los cabellos que es mejor mantener esto. Mantener la existencia del yo. ¡Gracias!